Música Soy de Jesús Cresencio, soy de la comunidad de San Sebastián, Cerro Parra, Copala, de la Pisteca y soy artista plástico, formo parte de los maestros comunitarios del taller de artes plásticas Rofino Tamayo, que pertenece a Sanapulta, Estado de Oaxaca y mi importancia de impartir estos talleres a las comunidades, tanto lejanos y cercanos del Estado de Oaxaca es darle a conocer a los niños y jóvenes al arte, como las prácticas, las técnicas y el proceso, más bien el arte y mi importancia en el taller de la buena impresión es que tuve la oportunidad de conocer a los mejores artistas como el maestro de Andirador, Andirador Raza, Pernáplos Evisituto Lagra Gracias por ver el video.